Con tantas opciones para comunicarnos y aún seguimos sin poder hablar. ¡Dale clic a la buena comunicación! ¡Conéctate con tu pareja! Descubre cómo el sábado 26 de septiembre a las 17 horas en el Auditorium Lirios de la Frater Ciudad San Cristóbal la entrada es gratuita. Te invita la Red de Matrimonios Jóvenes de 0 a 15 años de casados.